Hola chicos, ¿todo bien? Estamos aquí para más un probador. Estoy en Falabella y hoy voy a mostrar los tricots que me llamaron atención y que los podéis encontrar acá en Falabella. Así que empecemos. Bueno, el primero es este, de la marca Americanino, que es este color, un verde limón, que es medio flúo, que está súper en alta, con un color medio crema, es así, etaje S. Me queda grande, pero para usar así los tricots me gusta así que quede más suelto. Y está muy lindo este. Está costando $2.490 pesos. Bueno, el próximo es este, que también es de Americanino, talle S, que es todo negro, con este bordado de alas en plateado y dorado, que está muy lindo. Este más cortito, y no sé, para salir por la noche, así, más arregladita, pero básica. Está muy lindo. Me mostro. Este está saliendo $2.999 pesos. Vale, $3.000 pesos. Etaje S también. Acá me queda un poquito grande, pero me gustó cómo me quedó. Bueno, el próximo es este, de Bassman, que son cuatro colores, así una mezcla. Y no sé si me gustó, el talle S. No sé, vi ahí, me pareció bonito, pero cuando lo puse, no sé. No me gustó mucho. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Este está saliendo $2.690 pesos. El talle S. Bueno, el próximo es este, también de Bassman. Es un color naranja, pero en la cámara está un poco más fluo, lo que en persona. Tiene la gola un poco más alta. El tricot es muy suave, te abraza, está muy bueno. Es así. Es bien básico, tipo, no tiene muchos detalles. Está saliendo $1.990 pesos. Y el talle M. Me queda, tipo, en la manga me queda súper grande. Hay otros colores. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Bueno, me dejen en los comentarios. Bueno, el próximo es este de Mango, que es un rosa medio lila, que tiene brillitos. Ahí les acerco para que vea mejor. Es así. La manga es mea, queda mea así. No sé cómo se llama. Es cortito también. Es un tricot medio diferente. Ahí les muestro en detalle. Este está saliendo $4.490 pesos. Y es talle M. Ahí les muestro de cerca. No es que te abraza, pero... No sé, me gustó este también. Vamos para el último tricot. Bueno, este tricot también es de Mango. Es de cuadros gris con crema. Los cuadros siempre, en invierno, están en alta. Así que es un... No tenés como equivocarse. Usar un tricot así. Es de talle M. No había talle chico. Me quedaba grande, pero me gusta. Cubre un poquito la cola. La tela no tenés... No tenés... Pena que no podés tocar. Es... Ay, no. Te dan ganas de quedar abrazada y no soltar nunca más de tan suave y tan buena que es. Y bueno, está saliendo $4.990 pesos. Bueno chicos, estos fueron los tricots que separé para mostrarles. Quiero saber cuál fue tu favorito. Me dejen en los comentarios. Cuál fue tuyo. Creo que el mío fue este con la tela. Que está muy buena y también que es clásico. Y me gustó también del que es amarillo. Me gustó también este que es neón. Bien básico con una calza negra, queda muy lindo. Y creo que esos fueron mis favoritos. Me dejen en los comentarios cuál fue tuyo. Bueno chicos, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, si te gustó me das un like, si no te gustó me das un like igual, si todavía no estás suscrito a mi canal suscríbete, me siga en Instagram que es arrobaunscarpiporemundo y es eso, espero que les haya gustado, un beso y hasta el próximo video, bye bye.